Música Yo creo que es uno de los patrimonios que tiene la comunidad de Llanaturo, la parroquia de Zumbawa y en sí el Cantón Pujilí, para que puedan visitar este sector, un sector muy llamativo, como es el patrimonio de una iglesia en esta loma, y como dice, en medio de picos y montañas, donde podemos palpar la realidad. Yo veo un sector muy hermoso, muy bonito, e invito a la ciudadanía, a Cantón Pujilí, a la provincia de Cotopaxi, a nivel nacional, que visiten nuestro Cantón, en especial este sector, que es un sector turístico, donde han construido, como podemos ver, la construcción, la infraestructura constantemente. La parte posterior, todo lo que es la parte baja, está construida netamente con las rocas de aquí, de este sector. Yo creo que es una iglesia de la iglesia de Ch warfaltura, una hora y medio de Charaim, en la entonces yo visito, La gente se encuentra en la carretera y la gente se encuentra en la calle. La gente se encuentra en una hora y media de la gente. La gente se encuentra en la calle de la ciudad. Gracias por ver el video.